qué pasa chaval estamos aquí en una nueva partidita de gta online y bueno a ver qué pasa y 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 no tengo ni idea yo por donde es poli pero bueno seguimos por aquí seguimos por aquí a esta es esta es punto eh Que vuelve otra vez, ¿no? Vamos No, no creo que sea por aquí, espérate Por ahí, es verdad, es verdad Es por aquí, ¿ves? ¡Hostia! Tú es que te precipitas mucho, Poli Algo Joder, tío ¿Te has caído o qué? Sí, tío Mierda, yo me acabo de caer Joder, tío Qué asco No puedo saltar, tío Me caigo solo Me cago en su puta madre Me ha caído caer Qué asco, tío ¿Dónde te caes? Joder En medio, tío Yo no puedo cruzar a esa puta mierda Joder Su puta madre, tío Es bien fácil, tío Sí, bien fácil para ti, cabrón Pero yo no puedo Otra vez me he caído en el mismo lado, tío Dios, qué asco Vale Espérame ahí Vale, te espero A ver Joder, su puta madre, tío La mierda Bicho ese Mierda Me ha apagado lo que te ha pasado a ti, yo creo Tú me resaltaste caía, ¿no? Sí, me resaltaste, me caía Me cago en la puta ¿Y tú por dónde te caías, tío? Adelante Ya, pues yo no creo que tú te caigas ahí Donde yo me caía ¿Aquí? No, no, no Yo ya Es la primera vez que lo hago bien Qué puta madre, tío Qué asco, ¿eh? A ver, la bici ahora Cierto ya no anda Pues espérame Espérame, espérame Espérame ¿Ha pasado o no? Sí, he pasado Una cosa muy rara eso Venga Hostia, puta, que salta Cuidado Mira, no te he avisado antes No, yo no he saltado Yo he corrido Hostia ¿Me estás contando en serio, tío? Madre, tío Ya empezamos de nuevo No saltes Solo con carrerilla llegas, tío A ver Joder, me caigo Me cago por el medio, tío ¿Me cago en la puta? A un dios A un diola Joder, tío Me cago Me está empezando a tocar ya las pelotas En serio, ¿eh? ¿Y si no es por ahí, tío? ¿Cómo has llegado? Ah, venga Yo no sé ni lo que hice Yo hice algo raro, tío No, no No me joda ¡Mierda! La he caído Por reírte, cabrón ¿Qué haces? ¿Me de suyo mal? ¿Me de monge? ¿Filipollas? ¡Eh! ¿Filipollas? ¿Yo qué te he hecho a ti, tío? Reírte de mí, cabrón ¿Y yo qué quieres cagar? No puedo aguantarme las risas Y hostica Es por nada, hermano Siempre es por nada, tío Y yo A ver Es que ha visto Es que me falta así, tío Te cae por nada Ojalá te para ti lo mismo Pues yo es que me trompecé, tío Vale Digamos, a ver ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? Vale Vale Vale, por aquí ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Que me he caído, tío! ¿Y eso? Porque mi perdonaje es retrasado Se cae solo Es que te he dicho yo Te cae por nada Y yo Ahora Vale Ahora hay que ir por ahí, ¿vale? Y ahora Después de aquí hay que ir Aquí hay una tubería Yo voy para el punto Y ahora lo que no soy yo Si hay que subirse en esta grúa Que no creo ¡Ah, venga! ¡Salta, salta! ¡Eh! ¡No! Por favor, Juanpa, no me jodas, tío Ahora, ahora Vale, yo lo he hecho bien Y explota los bidones, ¿ves? Hay que hacerlo así 40 minutos Pues nada, chavales Si os ha gustado Dadle un pedazo de like Suscribiros para más vídeos Compartir Y comentar Y comentar Adiós Hasta el próximo vídeo